Música Arrancamos la semana con toda la información climatológica aquí a través de nuestra página web y recordemos que durante este fin de semana se estuvieron registrando lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de actividad eléctrica además de vientos cambiantes desde los 25 hasta los 35 kilómetros por hora por lo menos durante esta semana estas condiciones inestables se estarán prolongando martes, miércoles y hasta el próximo día jueves así que señores hay que tomar las precauciones necesarias y organizar muy bien nuestras actividades Mazatlán, Culiacango, Muchil Guasave y hasta el sector de los Mochis se verá afeitado por esta situación sin embargo el pronóstico de precipitaciones se muestra más calmado para el estado de Sonora, Ciudad Obregón condiciones parcialmente despejadas martes, miércoles y hasta el próximo día jueves sin embargo para su capital durante el día de mañana se estará manteniendo ambiente extremadamente caluroso con un valor de hasta 41 grados centígrados en esta ocasión en todo Sinaloa se mantienen condiciones variantes de mayormente soleadas a parcialmente nubladas e incrementa la capa nubosa para el sector de Guasave Mazatlán alcanza una temperatura de 22, Culiacán con 27 grados centígrados y en la zona norte Guamuchil, Guasave y los Mochis va oscilando desde los 27 hasta apenas alcanzar los 32 grados centígrados el estado de Sonora muestra condiciones en esta ocasión mayormente despejadas a parcialmente soleadas y en general la temperatura va oscilando desde los 28 hasta apenas sobrepasar los 30 grados centígrados en la mesa del norte Chihuahua, Chihuahua se mantienen condiciones más despejadas y cabe recalcar que a comparación de la semana pasada ha existido una disminución gradual en el pronóstico de precipitaciones sin embargo aún quedan condiciones parcialmente nubladas en gran parte del Pacífico Occidental y para Villahermosa Tabasco la temperatura indicada en esta ocasión es de tan solo 25 grados centígrados con esta información concluyo mi reporte climatológico continuamos más adelante aquí a través de nuestra página web